Vaga, que abrió mi pecho, un grito de sangre, me ardió la voz, por los andenes de un viejo barrio, alguien me llama, no escuchan su voz, está gritando al cielo, una plegaria, que al mismo tiempo, cayéndome al suelo, que ni no me arranque, el alma, una bala, que se abribe el cielo, de vosotros, no van a desaparecer, a la sombra de su mentira, me van a recordar, para siempre. Y haga ser la voluntad del pueblo, que si estábamos juntos, somos más libres, que no me arranque, que el alma, una bala, que se abribe el cielo, de nosotros, por hoy, que se abribe el cielo, de nosotros, por hoy, con la ráfaga, que abrió mi pecho, un grito de sangre, con la ráfaga, que abrió mi pecho, un grito de sangre, con la ráfaga, un grito de sangre, un grito de sangre, y con la ráfaga, un grito de sangre. Marcelo Mayorga presente, presente, presente ¡Viva Centro América Libre!